¿Qué es la Reiki? No hagas caso a nada de todo eso. Los tiempos de verdad son tiempos internos, tiempos que tienen que ver con tu vida, con tu karma, con tu situación. No hay una indicación exacta para todo el mundo. Esas indicaciones son muy estándar, son demasiado generalistas y poco se fijan en quién sos vos, en qué es lo que estás haciendo, qué es lo que necesitas. Entonces, siempre que tenés que practicar, siempre que tenés que usar, no te guíes por lo que te dicen los demás de cuál es el momento adecuado para una cosa y para la otra. Hay gente que hace 10 años que practica el primer nivel de Reiki y hoy hace el segundo. Y hay gente que anoche hizo el segundo nivel, el tercer nivel y hoy toma la maestría. O sea, para cada persona existen tiempos internos. Es muy importante para los maestros no hacerse cargo entonces del karma de la persona. Es kármico hacerse cargo de los tiempos internos del otro. Si la persona viene y te pregunta, maestro, ¿estoy preparado para hacer el tercer nivel? Vos le vas a decir, no lo sé. Cuando vos lo sientas, ese va a ser tu momento. Mucha gente llega a un curso, a una clase, llega, de repente atravesó piquetes, situaciones, conflictos y llega. Y otra se le cruzó un gato negro en la calle y no llega. O sea, cada uno tiene su propio tiempo interno y decide atravesar la tormenta porque con cada nivel que va a ir aprendiendo tu alumno, tu alumna, con cada nivel se van a ir dando situaciones distintas de sanación. Entonces, más que nada depende de si la persona está o no en el tiempo justo para dar ese paso. Entonces, ahora los tiempos son internos. Esa es nuestra tercera clave y es una de las más importantes. Seguir el propio tiempo interior. Para seguir en este ejercicio y en esta práctica, vamos a seguir nuestro propio ritmo. Las cosas van al propio ritmo, no al ritmo de los demás, no al ritmo de los libros, no al ritmo de las páginas web, no al ritmo de nadie. Tu propio ritmo interior. Para seguir con tu propio ritmo interior, este es el ejercicio que te propongo que lo vas a hacer durante cinco minutos, si te parece. Yo lo voy a hacer un poquito nada más para no cansarte. El movimiento de las manos primero, ambas palmas enfrentadas sin tocarse entre sí, los dedos de las manos separados y el movimiento en sentido de las agujas del reloj. Eso lo vas a hacer uno o dos minutos. Luego vas a hacer el segundo movimiento en sentido antihorario y en tercer lugar vas a estar durante un tiempo con las manos en la postura. Ya sea la postura gallo con los dedos entrelazados o la postura gallo con los dedos juntos. Así, vas a estar un ratito, vas a cerrar los ojos, tercer movimiento, recordemos, el primero en sentido horario, el segundo antihorario y el tercero con las manos quietas. Recuperando tu tiempo personal. Ejercicio indicado para activar la tercera clave en tu vida. Que estés de verdad muy pero muy bien. De la tercera clave en tu vida. ¡Gracias!